No te vayas nunca No me digas adiós Esta noche tan noble me has dicho que no Tu sonrisa, recuerdo, es el último adiós Es que pasan los días y sigues aquí presente en mí Te pienso, te pienso una y otra vez Y pasa el tiempo y no logro entender Te pienso, te pienso una y otra vez Y pasa el tiempo y no logro entender Que ya no estás aquí Tu sonrisa, recuerdo, es el último adiós Es que pasan los días y sigues aquí presente en mí Y quisiera alcanzarte En un sueño encontrarte Abrazarte tan fuerte Y de nuevo reír Te pienso, te pienso una y otra vez Y pasa el tiempo y no logro entender Te pienso, te pienso una y otra vez Y pasa el tiempo y no logro entender Que ya no logro entender Que ya no estás aquí 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 Mil recuerdos de ti En mi corazón En mi corazón Te pienso, te pienso una y otra vez Y pasa el tiempo y no logro entender Te pienso, te pienso una y otra vez Y pasa el tiempo y no logro entender Que ya no estás aquí Cuarenta y tres años de risas Viajes, secretos, travesuras Y no cualquiera tiene un amigo como tú Tantas charras que tuvimos chance de compartir Las risas, los abrazos, tantas pláticas Luis siempre fue para mí Como el hermano que nunca estuve Pues me hacía sentir seguro Y sobre todo bienvenido Luis Pues los que lo conocían Saben la gran persona que era Era el alma de la fiesta siempre Gracias por todo Luis Por ser un gran amigo Y una excelente persona Y eso es algo que nunca se me va a olvidar Espero que nos podamos volver a ver Te extraño horrores mano Quiero que sepas que siempre va a estar mi corazón Mi Luis Me extraño mucho nada más Me extraño mucho Te espero algún día aprender a vivir sin ti Te amo hasta el infinito